Hola a todos, les agradezco mucho su atención, como he visto que últimamente les ha gustado mucho ver mis videos de esta reproducción de tradiciones en Chiapas y he decidido hacer un video para ahondar un poquito más con unos datos curiosos, con 10 datos que no sabías acerca de nuestras tradiciones que nosotros llamamos aquí la tradición de los negritos ¿Por qué? Porque las personas que se visten acá se pintan la cara de negritos y hacen estas festividades por cierto les agradezco su preferencia, muchas gracias por ver y consultar cotidianamente esta sección, esta lista de reproducción no se olviden para el próximo abril va a ser la próxima presentación, el próximo evento donde va a suceder la presentación de los negritos y están cordialmente invitados bueno, gracias, ahorita aquí les dejo unos datos importantes antes de empezar el video quisiera pedirles de favor si les gustó el video suscríbanse a mi canal de youtube abajito del video van a encontrar un botón rojo que dice suscribirse con eso me ayudan mucho porque uno de mis objetivos es donar parte de las ganancias que tenga de monetizar mi canal en youtube a esta fundación que se llama misión mexico que ayuda a las personas de escasos recursos les da comida les da un hogar y les da un este les enseña varias artes manuales o manualidades para que su vida sea menos este sea más llevadera sea un poco más llevadera y quiero aclarar que yo no soy el dueño de esta de esta fundación solo soy un voluntario que trata de ayudar así que si está en sus manos o en su corazón este poder ayudar a las personas de escasos recursos con todo gusto este por favor este suscríbanse al canal y vean y les agradezco por ver los videos y les agradezco por ver los videos que otra cosa así este pues mi objetivo como les digo es tratar de ayudar a esta fundación que tiene una casa hogar en Tapachula, Chiapas muy cerca de la ciudad donde yo vivo de hecho en la misma ciudad donde yo vivo y que más no soy el dueño quiero aclarar soy voluntario y pues de lo que resulte hasta que pueda hasta que youtube me permita monetizar el video o el canal perdón el canal este estaré donando una parte de lo que gane a esta fundación como verán este mi canal de youtube lo estoy enfocando en dos cosas en tradiciones y gameplay así que si ustedes gustan ver puras tradiciones los estaré metiendo en una lista cada uno en una lista de reproducción diferente una lista de reproducción de videos de gameplay y otra lista de videos de como se llama de videos de de las de las tradiciones de aquí en Chiapas que poco a poco iré subiendo les agradezco mucho vamos al siguiente vamos al primer número de este conteo gracias como podrán ver número uno una tradición con contrastes y paradojas pues como podrán ver este el primer contraste y paradoja en este conteo es el título o el nombre de la de la de la festividad oficialmente se supone que la festividad se llama feria a san pedro mártir y san marcos ¿por qué? porque todas estas felicidades según las las personas se hacen en honor a san pedro mártir como agradecimiento según las tradiciones de los milagros que les ha conseguido a varios de los que son partícipes de acá y a varios del pueblo por ejemplo entre los milagros se encuentran como por ejemplo curas sanaciones varias personas en teoría se han encomendado a san pedro y los han sanado de alguna enfermedad otra otra también este los han sacado algunos han encomendado a san pedro las familias encomiendan a sus este a sus seres queridos por ejemplo que han caído en el vicio del alcoholismo y pues han podido dejarlo y todo esto se lo atribuyen a san pedro mártir porque la familia ha rogado por esa persona y esa persona pues ha salido de esa enfermedad ya sea alcoholismo alguna enfermedad física o de alguna enfermedad de contagio pero acá los locales le llaman la feria de los negritos y obviamente le llaman las ferias de los negritos porque porque muchos de ellos se visten de negritos bueno más bien no se visten bueno le llaman se visten de negritos pero realmente se pintan la cara con tisne o a veces con maquillaje color negro y lo que ustedes ven en la foto de la derecha es la la indumentaria tradicional acá el pañuelo el paliacate el sombrero y las este creo que le llaman chinchillas a esto que tienen en la mano sinceramente no recuerdo bien pero si creo que parece que así le llaman este hay porque otra paradoja porque este primero el nombre después la según la conmemoración es este en honor a san pedro en agradecimiento se cuenta que por ejemplo muchos de ellos cuando por ejemplo que son niños este a veces nacieron muy enfermos muy enfermos y según dicen las tradiciones los médicos ya no les daban mucho tiempo de vida y como se encomendaron a los familiares encomendaron a san pedro en teoría este por ese milagro que les hizo san pedro se sanaron y ahí están este ahora actualmente los este las personas como agradecimiento a san pedro adicionalmente solo adicionalmente les quería comentar que si gustan venir aquí más adelante en la siguiente imagen voy a poner las fechas en que empiezan la festividad empieza en el mes de abril ahorita les digo la fecha la fecha empieza el 22 22 de abril a ver si de 22 de abril al 28 pero realmente los días más este más concurridos son los el día 26 y 27 y 28 no perdón 27, 28 y 29 de abril que es cuando se salen todas estas personas a dar vueltas en la calle más adelante les confirmo bien la fecha pero les quería aconsejar que si quieren venir a ver el evento por si son de afuera no se vayan a confiar mucho de andar por aquí a altas horas de la noche porque desafortunadamente como les digo es un municipio de contrastes y es una tradición de contrastes y me veo obligado moralmente como buen cristiano que soy a avisarles no se queden más allá de las 5 de la noche en las calles porque desafortunadamente como siempre hay gente que usa estas festividades como pretextos y se ponen ebrios hasta el último milímetro de sus células y empiezan a hacer desmanes y desafortunadamente han habido fallecidos después de estas festividades después de esta hora por los pleitos que inician los ebrios y pues desafortunadamente como padecemos en todo México la ineptitud de las autoridades y por la ineptitud de las autoridades es que ocurren estas cosas así que yo les aconsejo esto es un consejo que les doy no se queden después de las 5 de la tarde mucho menos ya a entrada la noche o a oscuras dos si vienen vengan en grupos y no se separen de sus grupos o no se separen de sus familias también y no se separen de sus hijos vean siempre a sus hijos manténganlos siempre a la vista o si pueden mejor cárguenlos todo el tiempo porque como siempre les digo los ebrios los mamarrachos y todos esos tipos que ya cuando todavía está pasando todavía se quedan ahí tomando y viviendo y haciendo sus desmanes así que no no es por los que participan directamente en el evento sino por los asistentes algunas personas que asisten a ver el evento se ponen ebrios hasta el copete y empiezan a hacer sus desmanes por eso les recomiendo que no se queden después de las 5 de la tarde vengan en grupos no se separen en su grupo de su grupo y así bueno gracias como pueden ver como les decía número 2 los que participan en el evento deben participar todos los años desde que son niños hasta la adultez no importa si son mayores de edad obviamente lo hacen en su como se puede decir dentro de sus capacidades si aún pueden seguir montando a caballo a caballo si pueden caminar caminando y si no pues ya en silla de ruedas aunque este caso no sea no es muy común pues desafortunadamente muchas personas fallecen como les puedo decir ya en trados avanzados de edad fallece antes de que usen silla de ruedas pero uno que otro ha llegado hasta la edad de que esté estando en silla de ruedas aún así va porque forma parte de la tradición como pueden observar en la imagen participan desde niños digo desde menores a jóvenes a mayores dentro del evento porque 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 menores porque pues como les decía este alguno de ellos tal vez tuvo algún familiar que pidió por su salud o alguno de ellos estaba malo y cuando eran bebés o recién nacidos y como aquí le llaman encomienda al santo es decir que si hacen una especie de trato con el santo los lugareños si les cura el familiar les prometen que asistirán como como mundo de agradecimiento a esta festividad todos los los años todos los sin faltar hasta que lleguen a la urtes como pueden ver en la imagen del señor que ya es mayor de edad y pues él todavía anda a caballo pero el señor que apunta la flecha y él ya está incluso ya está esta imagen del año pasado ya está entrado en años y aún así sigue en la batalla dirían algunos pero así es la tradición y es parte de la de los pues de las creencias de la gente de acá de la gente de acá número tres la semeonía se inicia desde 2 de abril con el famoso cofrado pero hasta el 27 28 29 de abril son los días más llamativos donde inicia la feria de los correlones realmente el 2 de abril empieza con una serie de ceremonias que se llevan a cabo solo los días sábados durante cuatro sábados y no durante perdón durante dos o tres no perdón cuatro días y los sábados tres sábados son los más importantes que se realizan estos dentro del cofrado este cofrado es una casa donde se ubican a los dos santos como pueden ver en las flechas están indicados el santo san marcos y san pedro como les decía esta feria está dedicada o es un honor y un agradecimiento a san pedro mártir que ven ustedes aquí en la foto pero no sé cuándo como les digo es una tradición de contrastes no sé cuándo realmente se me olvidó la fecha en que incorporaron a san marcos o sea que ahora ya se conoce también como feria de san pedro y san marcos ahí ustedes pueden ver los santos en el cofrado se realizan pues muy difícil van a poder entrar a este lugar porque en este lugar se realizan ceremonias que en teoría son para purificar para para rezar para orar y purificar y pedir por el bienestar de todos los que van a participar en el evento y también como es tradición se hace por etapas primero rezan oran y purifican por los niños como ustedes lo pueden ver acá por los menores primero los menores las oraciones los ritos y todos a los dos santos como pueden ver en la imagen de la izquierda y por último perdón y después los adultos como pueden ver en la imagen de la derecha y en la siguiente imagen les voy a poner la imagen de los adultos en el cofrado perdón pero se me pasaba después de los menores van los jóvenes y después de los jóvenes ya van los adultos ya los mayores de 18 años en días diferentes no pude encontrar este el cofrado de los jóvenes pero sí de los mayores y aquí ustedes podrán ver este como pueden ver aquí se realiza la ceremonia de purificación y de oraciones y rezos y danzas al a los dos santos aquí se está haciendo para los ya mayores de 18 años aunque ustedes ven algunas personas que son parecen ser menores pero realmente son porque son familia de los mayores de 18 años pues a veces van en familia pero realmente los que se pintan la cara de negro son los son las mayores y así se hace por etapas nunca todos al mismo tiempo este estos este 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 cofrado tiene la particular que muy difícilmente permiten que haya personas que no sean los que van a participar en el evento incluso periodistas a veces permiten a uno que otro periodista grabar ahí y también tomar fotos ¿por qué? porque se supone que este debe ser un lugar de purificación y de limpieza y que debe permanecer lo más lo más limpio posible espiritualmente y y que debe ser no es una cosa de juego esto para ellos sino que es algo este importante y por eso no permiten que haya muchas cámaras o muchos camarógrafos videograbando el cofrado en específico el cofrado como les digo el cofrado es un lugar donde hacen todas estas oraciones para pedir por el bienestar de los que van a participar para purificarse el cuerpo limpiarse de las malas vibras y cosas así y así empieza el el pues el ritual donde si permiten todo ya es cuando salen a la calle ya los camarógrafos ya pueden grabar ya pueden seguir este incluso la procesión que hacen la pueden seguir y bueno eso es todo por el momento es todo todo ahora a todos este cuarto punto que origen tiene este evento este evento tiene orígenes muy antiguos según comentan o se comenta en el lugar esa tradición data desde la época de la colonia de los españoles en México si así es desde mucho antes de la independencia hasta después de la revolución y obviamente en tiempos actuales se llevan a cabo estas actividades en este municipio obviamente lo único que ha cambiado o lo que más ha cambiado se podría decir son la ropa la ropa obviamente es más moderna y hay muchas cosas han cambiado otra cosa de las que han cambiado y antes de decirles el origen es por ejemplo antes según me contaban algunos familiares que viajaban al municipio de Tuzlachico para ver cuando viajábamos siempre nos decían que tuviéramos cuidado al viajar para allá porque muchos de los que participaban ahí por ejemplo de los que iban a caballo llevaban armas de verdad armas de fuego lo más común era el revólver casi nadie llevaba pistolas así escuadras porque esas eran más modernas lo que más llevaban eran revólvers y como les decía pues algunos no se miden y se ponen ebrios hasta el copete entonces empiezan los desmanes y en esos tiempos de mi abuelo me contaban que había una que otra balacera por ahí alguno que otro se le salía el tiro o por ejemplo lo que intentaba hacer los famosos tiros al aire pero como estaban ebrios pues no levantaban bien el brazo y pues había alguno que otro herido por ahí pero eso ya vino cambiando y ya fueron sus afortunadamente las personas que participan en el evento fueron entrando en razón y sustituyeron las armas de fuego cuando disparaban por cohetes por la famosa pirotecnia actual que por esas carrieras de cohetes que al final de cuentas sonaban casi iguales entonces este ya pues la cosa ya cambió ya nadie lleva armas ya se ha visto uno que otro que lleva armas pero no de los que participan porque el municipio los ha exhortado mucho por ejemplo a los que se visten de negritos y de correlones y cosas así o los que van a caballo que no lleven que no lleven armas los que llevan son los que como se dice los alguno que otro que se le va la onda y que este que está como televidente digo como televidente perdón como asistente de para ver el evento pero también eso ya ha ido desapareciendo ya casi no hay nada lo único que si queda y les recalco tengan cuidado porque todavía quedan los ebrios que arman sus sus relajos bueno bueno ahora si el origen el origen viene como les digo desde la época de la colonia española los primeros misioneros dominicanos así como algunos soldados españoles como el conquistador Pedro de Alvarado fue dejando su paso en la costa de Chiapas se encontró con los pobladores de Iztapa una cultura mística y enigmática considerado como toda la cultura prehispánica como politista misma que rendía tributo con sacrificios humanos y animales y así es aunque usted no los crean aquí sean sacrificios humanos y de animales ah por cierto este lo de la como se conocía antes como jalada de patos se debe también a una sustitución de costumbres porque este según tengo entendido así me contaba mi abuelito mi bisabuelo perdón este cuando vivía y también mi abuelo obviamente este que era tradición aquí por parte de los este de los nativos de la cultura prehispánica hacer sacrificios humanos aún dentro de la colonia porque todavía no dejaban los antiguos costumbres entonces los frailes y los conquistadores al ver esta situación y como para ellos para los prehispánicos era muy importante hacer sacrificios humanos o hacer un sacrificio para los dioses entonces cambiaron el como se dice el el sacrificio de humanos por el sacrificio de animales después con el tiempo en lugar de antes durante las festividades se tasajeaban a los patos ahora nada más queda como costumbre colgarlos y tratar de llevar el que se lo agarre ahora sí como si fuera piñata más adelantito les voy a poner una imagen pero es como hacer un es como un premio para ellos este pero eso se hace en sustitución a los a los sacrificios de animales que estos a su vez fueron sustituidos a los sacrificios humanos y fueron encambalachados por los frailes que convencieron a los nativos de de no hacer sacrificios humanos durante estos eventos si no imagínense ahorita mismo tuviéramos este todavía sacrificios humanos pero bueno este bueno sigamos con el origen por ello los frailes decidieron buscar dentro de su santoral a un beato que identificara que se identificara con el herejismo del pueblo bueno lo que ellos consideraban herejía teniendo por fortuna dentro de la hermandad dominica a san pedro mártir que es el santo que ven ustedes que tiene un cuchillo en la cabeza hereje convertido al cristianismo y gran evangelizador en italia cuya fama obligó al papa a nombrarlo inquisidor general para toda la península itálica quien en lugar de acusar a los herejes a la santa inquisión los evangelizaba y convertía a practicar el catolicismo desde entonces hasta nuestros días los habitantes de sus cachicos doblegados en su momento por estos fraydes españoles empezaron con la representación de teatrales por las calles y plazas públicas del pueblo destacando en ellas los rituales que consisten en la velación de las armas y banderas las múltiples oraciones y cumplimiento de penitencias como les decía antes era tradición cargar armas y si aunque ustedes no lo crean en el famoso cofrado que vimos en el punto anterior todos depositaban sus armas y en el cofrado se hacía una especie de ritual para purificarlas para bendecirlas una especie de bendición pero afortunadamente ya han ido cambiando las cosas ya en lugar de armas ponen sus chichillas sus como se llama este sus látigos esos que usan para andar ahí y sus veladoras así mismo al calopar a caballo grandes distancias hasta llegar al territorio enemigo al territorio enemigo y a la guerra por la conquista de nuevas tierras para el rey y para las almas y más almas para Dios acompañados de música y de los tambores de chirimilla y la danza de los negritos para culminar en el sacrificio de los patos de ofenda ante sus ídolos y la intercesión de San Pedro Mártir para que Dios escuche sus súplicas y peticiones todo esto es parte del teatro callejero que aún vive en un pueblo marcado aún por la conquista pero con grandes devotos que según testimonios han dado muestras de milagros y sanaciones de enfermedades inexplicables por la ciencia los llamados capitanes o bastones de mando de la festividad milenaria son los encargados de nombrar al cofrade y a los dos bandereros el primero será el responsable de tener el local adecuado para los velorios y los otros deberán tener lugares donde coserán las banderas así es señores ustedes escucharon bien los velorios ¿por qué? porque han habido algunos accidentes durante las tradiciones y uno que otro muere pero como otro puede decir fallecen pero porque por descuidos propios de ellos y son velados así es o después de que fallecen son velados así también y los lugares como les decía se encargan de designar los lugares donde serán consideradas banderas de forma cuadrada el cofrade y los banderas son personas que siempre acercan con el mayor orgullo y fe los cargos que se le confieren mismos que aún sabiendo que la espera de grandes gastos ofrecen en mente sus cosechas de cacao maíz o frutales o fracciones de terreno para poder cumplir sabedores que San Pedro Mártir le reconfigurará su disponibilidad y fervor divino los rituales dan comienzo cuatro sábados antes del día 27 de abril en la casa donde se celebrará el cofrade se hace un altar con hoja de pacaya flores de corzo y diversas imágenes en un bulto de San Pedro Mártir y San Marcos los participantes y fieles llevan flores y velas y veladoras Número 5 ¿Qué origen tiene este evento? pues bien según los estudios y aportaciones de personajes históricos se narra que los primeros misioneros dominicos así como algunos soldados españoles que el conquistador Pedro del Grado fue dejando a su paso en la costa de Chiapas algunos pueblos que fue dejando las conquistas en Chiapas se encontraron con los pobladores de Izapa una cultura mística y genética considerada como toda una cultura prehistónica politeísta misma que rendía tributos con sacrificios humanos y de animales por ello los frailes decidieron buscar dentro de su santoral a un veato que se identificara con el herejismo de nuestro pueblo quien tiende que tiene por fortuna dentro de la hermandad 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 los habitantes los habitantes de sus grachicos doblegados en su momento por estos frailes españoles empezaron con las representaciones teatrales por las calles y plazas públicas del pueblo destacando en ellas las rituales que consisten en la violación de armas y banderas y las múltiples oraciones y cumplimiento de penitencias si así es aunque ustedes no lo crean originalmente las personas que este que acudían a este o sea que realizaban este evento sobre todo los jinetes portaban armas armas pero este afortunadamente esta principalmente usaban revolvers pero como si pero afortunadamente esta situación ha ido cambiando ya que según recuerdo por extorsión por como se dice por fomento del municipio desde ya hace varios años este estas personas ya no ya no usan armas y han cambiado el el uso de armas por el por las carguetas de juegos pirotécnicos de hecho ese es el simbolismo de la pirotécnia aquí sustituir en lugar de armas y este así lo único que no ha cambiado mucho es que algunos todavía se ponen ebrios algunos de los que participan en el evento se ponen ebrios pero también esto en los últimos años ha estado cambiando porque según la última vez que fui escuché algunas familias que participan ahí que les decían a sus familiares que no tomaran que si iban a andar de gente que no tomaran incluso muchas veces les quitaron les quitaban las bebidas alcohólicas eso debería de seguir haciéndolo el municipio o fomentando el municipio pero no lo hace por lo tanto tenemos desafortunadamente todavía siguen ebrios y todavía siguen algunos siguen tomando demasiado y siguen habiendo los accidentes bueno los rituales realmente todo esto empieza realmente el 2 de abril pero como les dije el cofrado se es durante sábados hizo todo este tiempo de aquí del 2 al 27 de abril se usa para hacer los rituales de purificación y todo eso que se hace en el cofrado el 27 y el 28 y el 29 de abril es cuando salen en procesión y empiezan a hacer los recorridos como se hace aquí al ritmo de los tambores y las chiringidas en un reducido espacio frente a la altar danzan un monoritmo y sin coreografías casi caminando detrás adelante y viceversa enfrentando en coro el siguiente viva san pedro llega la noche del 27 de abril hay alegría en las tres casas la del cofrado y la de los bandereros estos últimos hacen oración en el emblema de su ejército que aportan y defenderán y terminarán el semeón y ya llevando estas banderas al frente se irgen hacia donde está la otra donde son recibidos bueno lo demás lo voy a dejar para lo último para explicarlo en el siguiente punto como les decía esta tradición de siglos de antigüedad tiene todavía iconos gráficos que nos indican su origen o que se ligan a su origen como en el caso de esta representación de cabezas lo cual liga la tradición con el pasado donde las culturas prehispánicas realizaban sacrificios humanos hoy en día estas cabezas representan otra cosa representan la muestra de fervor y encomienda de los negritos o sea de las personas que hacen estos que participan en este evento y pidiéndole al santo porque no no les pase nada durante el evento y en agradecimiento a sus milagros los negritos ser1000 y en 간 Malta